¡Suscríbete! 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 Yo conozco una avenida que ha comprado una gallina que parece una sanguina enlazada, tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre, Y la pobre esa toquita destruirá Ponen huevos en la sala Y también en la cocina Pero ya lo ponen en corral La gallina, tu luneca Es un caso singular La gallina, tu luneca Está loca de verdad A ver, todos arriba aquí vamos brincando ¡Epa! ¡Vamos! 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 ¡Mira que gano por acá! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos chicos! Eran dos tipos de jefesinos Eran dos tipos de dióchita Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos de falta Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de don José ¡Bienísimo! ¡Hola don Pepito! ¡Hola don José! Pasó usted ya por casa ¡A su casa yo pasé! Y ose a mi abuela ¡A su abuela yo la vi! ¡Adiós don Pepito! ¡Adiós don José! ¡Hola don Pepito! ¡Hola don José! ¡A su usted ya por casa! ¡A su casa yo pasé! Y ose a mi abuela ¡A su abuela yo la vi! ¡Adiós don Pepito! ¡Adiós don Pepito! ¡Adiós don Pepito! ¡Vamos! ¡Vamos arriba chicos! ¡Vamos! ¡Mira que está ganando! ¡No ganado! ¡Tiene ganado el encuentro! Eran dos tipos de jefesinos Eran dos tipos de dióchita Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos de dióchita Y ose a mi abuela ¡La manoётra hacia abajo! ¡Vamos! Voy aarle a la gorila ¡Sup! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aló! ¡Las chicas! ¡A ver papá! ¡Ayudame! ¡Las chicas o los chicos? ¡Los chicos! ¿Quién bailó mejor? ¡Las chicas o los chicos? ¡Los chicos! Le voy a preguntar, señor, usted, ¿quién ganó? Los chicos. Los chicos y los chicos. Tiene que ver un solo grupo ganador. ¿Quién ganó? Las chicas. Las chicas. Señora, ¿quién ganó? Los chicos. ¿Quién ganó? Las chicas. Las chicas. Pues vamos a ver, con el último baile. Porque estamos en el cumple, ¿eh? ¡La vida! Y a la vida decimos todo. ¡Cumpleamos! ¡A fuerza! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Y las manitas para David! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Todos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, chicas! ¡Oye, chicas, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Yo sé qué puedo decir que chicas, chicas, chicas! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Seis! ¡No tienen que dejar que entre la pelota! ¡Vamos! ¡Y listos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡No vale con chuleta! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Se metieron los chicos! ¡Primero las chicas! ¡Vamos, listas, chicas! ¡Ahora! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Punto para las chicas! ¡Vamos! ¡Eso fue autogol! ¡Eso fue autogol! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Creo que van a ganar las chicas! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Juegan las chicas! ¡Tiene que meter algo en las chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Seis! ¡Señorita! ¡No es voleibol esto, ah! ¡Ni basquetbol! ¡Tiene que jugar! ¡Eso no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Claro! ¡Ten que! ¡Oye! ¡Muy bien, campeona! ¡Dos! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Otro! ¡Eso no vale! 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 ¡Chicas, ni con chuleta! ¡Eso no vale! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Otro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y tres, David! ¡Mirad, y cada vez! ¡Ah, David! ¡Listo! ¡Ya vamos! ¡Eh! ¡Y ahora vamos! ¡Eh, vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Oye! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ... ... ¡Vamos! ¡Vamos, priarana, vamos! ¡Aquí estemos! ¡Vale, dale, dale. ¡Oh, pobre!